Pero el problema realmente es que estamos con menos personas o es que los que se están yendo, ¿quiénes son? Bueno, la clase productiva de un país es la clase media, o sea, es la clase que más produce en Puerto Rico y en Estados Unidos. La clase media se ha ido encogiendo. Yo estaba leyendo un artículo esta tarde que ese problema tiene grave también en Estados Unidos. La clase media en Estados Unidos se ha ido encogiendo, 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 y la distribución de los ingresos con Gini ha ido empeorando eso cada vez más. Y eso trae unos problemas graves porque esa es la gente que más produce. En una economía como la de Estados Unidos, que el 70% del PIB es el consumo, si tú tienes una economía, una clase media que se está achicando, 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 tienes un problema grave porque esa es la gente que consume mucho. La clase alta, que es una clase que si tú la coges hoy y la coges hace 25 años, 50 años, 100 años, básicamente son los mismos apellidos, ¿verdad? O sea, eso no varía ni en Puerto Rico, ni en Italia, ni en Estados Unidos. Esa no es la clase que consume mucho. La clase que consume mucho es la clase media. Y es la clase que produce, que tiene buenos empleos. Les pregunto, vamos a crear el siguiente escenario. Muchos plantean, o algunos plantean, que este grupo de las casas acreditadoras es insaciable. Por más que nos reunamos allá, por más que llevemos iniciativa, a menos que no llevemos una lista de que por aquí vienen 100 inversionistas nuevos y que nos van a invertir tantos cientos de millones y que la economía va a crecer 3 puntos el año que viene, no se van a cansar. Entonces, ¿por qué seguir peleando con este monstruo que es insaciable? ¿Dejar esa realidad por allá de si nos van a degradar o no y entrar en el escenario de que nos degraden y ponernos a trabajar con ese escenario? ¿Eso es posible o eso sería nefasto a Puerto Rico o hay algunos que están planteando que esa debe ser la realidad? Bueno, mira, mira, mira. Indudablemente las opiniones de estas casas son importantes. Son importantes. Son importantes porque los mercados responden a esas opiniones subjetivas. Y los mercados no es como la gente piensa, que son un grupo de personas inteligentísimas. Los mercados funcionan básicamente por la información que reciben. Fama se acaba de ganar un premio Nobel con eso, por la información que reciben. Y si la información que tú recibes es subjetiva, la gente se va a ir por ahí, es lo que se llama el herding effect, como las cebras en África, que de momento todas se viran para allá o para acá. Y a pesar de que esas opiniones son subjetivas, tenemos que recordar también que Moody's, Standard & Poor's y todo eso, el bienestar primario que tienen son sus acciones. Yo estuve viendo quiénes eran los accionistas de Moody's. Mira, el accionista principal es Warren Buffett. Los otros dos, tiene 26%. El segundo accionista principal son dos hedge funds que entre los dos tienen 18%. Heidi, ¿qué te opinas? Vamos a traerlos para acá, Warren Buffett, para que mientas. Eso lo he dicho yo, yo he dicho eso 200 veces. Es en su propio interés el que este país realmente... ¿Por qué alguien no ha hablado ya con Warren Buffett? Es lo que yo digo, ¿verdad? A lo mejor han hablado, pero el hombre está todavía considerándolo. Hoy trascendió que una conocida tienda de computadoras, iShop, que tiene tiendas en Cagua, en Mayagüez y en San Patricio, cierra operaciones en las tres por cuestiones económicas. ¿Esto es un caso aislado o este es el que sale en los medios de comunicación y eso está ocurriendo con mayor frecuencia? No, está ocurriendo. El número de bancarrotas ha aumentado, pero de igual forma que hay compañías que cierran, de igual forma hay otras que están expandiendo, que están diciendo, mira, nosotros estamos innovando, está PASIF, está Huerto Isleño, que ganan premios. Es decir, hay una... Esto es más o menos... No sabemos todavía, neto, neto, porque necesitamos estas estadísticas. Necesitamos saber ya finalmente dónde está la pérdida estadística del informe económico del gobernador para el fiscal 2013 que acabó en junio 30. ¿Cómo es posible que para uno saber cómo va la economía tengan que esperar un año? Todavía no lo sabemos. ¿Ustedes le recomendarían al gobernador, a alguno de los dos, decirle al gobernador, el gobernador, mire, usted ya ha hecho todo lo que iba a hacer. Usted no puede volver a poner un impuesto adicional. No tiene una varita mágica para decir que mañana aparezcan 100 fábricas nuevas. Que hagan la casa de crédito a lo que quieran hacer. Cambie el canal y ponga a hacer otras cosas en Puerto Rico. ¿Usted le diría eso? Bueno, yo le diría, yo le aconsejaría que está en una ruta paralela. Es decir, usted sigue todavía con todo esto del asunto fiscal, pero tiene que tener otro canal. Ese carril tiene que estar abierto. Y yo quería mencionar que el que esté Antonio Medina de Prisco, allí en este grupo de discusión, realmente tiene que responder también, igual que si estuviera el licenciado Alberto Bacó, a cuál es la estrategia que Boston Consulting Group, que es el consultor principal, que tiene en asesoría económica del gobierno de Puerto Rico, ¿cuál es la estrategia? Porque algo tiene que haber, a cambio de casi 8 millones de dólares, yo esperaría algo. Pero técnicamente, técnicamente... Yo también, yo también. Técnicamente el gobernador... Oye, todo lo que hacemos nosotros con 8 millones. Técnicamente el gobernador no está haciendo exactamente eso. No está tratando de salvar el crédito, bueno, el grado que le ponen del crédito, pero a la misma vez no está actuando en muchas ocasiones como si ya estuviéramos degradados, porque vamos a emitir bonos, no podemos emitir, estamos... O sea, que un poco estamos actuando como si ya nos hubieran degradado. Mira, yo creo que el gobernador es una de las personas más solas del mundo, él o el que sea. Yo me imagino que debe tener dos o trescientas personas diciéndole lo que tiene que hacer, ¿verdad? Digo, yo pienso eso, ¿verdad? Y no es fácil ser gobernador, y esto no tiene que ver con él ni con ningún otro, y manejar un país es muy difícil, y mucho más en la situación en que estamos, ¿verdad? Yo lo de dar consejos lo deje hasta que me los pidan, porque la experiencia no ha sido buena. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los dos, ha sido un privilegio conversar con ustedes.